¡Suscríbete al canal! Yo creo que la única forma que él pueda revertir es que tenga un proceso más largo como una Copa América, porque si caemos en la inmediatez de que el martes se revierta con un funcionamiento distinto, creo que no. Ahora, ¿que Perú pueda ganar? Sí, claro, porque es fútbol, es deporte y esto puede pasar, pero que la estructura del funcionamiento cambie tan rápido de un día a otro, me parece que necesitas un torneo como la Copa América para hacerlo. ¿Tú qué decisión tomarías si dependiera de ti? Bueno, es que si dependiera de mí, yo tendría ya en carpeta un nuevo técnico. Y hoy si me preguntas qué técnico, a mí, no, porque el técnico que yo quería para la selección lo agarró Colombia. Ah, claro. Era la ruta, ¿no? Era el camino. Para ese técnico. No, pero para terminar esto, hoy yo no saco a Reynoso. Yo no saco a Reynoso. Ojo, y yo he sido bien crítico. Pero, ojo, perdón. Pase lo que pase con Reynoso. Bueno, sí, es más, yo, o sea, si soy, si fuese periodista de otro país, diría Venezuela le gana Perú. Pero como soy peruano, no voy a decir. No, para mí, respetarías el proceso de Reynoso. Sí, por la Copa América. ¿Hasta la Copa América? No, claro, porque hay una Copa América. Ah, correcto. O sea, porque creería que la Copa América le va a ayudar, así como ayudó a Gareca en su momento. Tú tienes una perspectiva distinta a la mía. Para ti el tiempo permite pensar que esto se puede consolidar. No, 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 no. Porque la Copa América es en nueve meses. Claro, no digo que esto pase. Digo que hay una posibilidad. Como también puede ser la opción de que la Copa América pueda desutilizar a otro técnico nuevo. Es lo que tú piensas. Es que es lo que yo pensaría si yo fuese Reynoso. O sea, si yo fuese Reynoso, a ver, yo estoy dirigiendo la selección y estoy jugando igual. Y me va igual. A ver, pregúntame si voy a renunciar. ¿Qué? ¿Me avala renuncio? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres egocentrista? ¿Por qué quieres la plata? No, porque confío en mí. ¿Y si te va a mal en la Copa América? Sí, renuncio. ¿Y te diría, pero ya quedan tres meses para...? Sí, renuncio. No, perdón. En julio va a quedar dos meses. Sí, renuncio. Porque una cosa, una cosa... Por eso, una cosa es Reynoso. Yo si soy Reynoso, no renuncio. Y no renuncio porque confío en mi capacidad y confío en mi capacidad para relativo a la situación. Y la Copa América me puede justamente dar eso. Pero yo no te pregunto por qué harías tú si fueras Reynoso. ¿Qué harías tú si tuvieras que tomar la decisión de darle respaldo? Hoy, desde el lado dirigencial. Claro, del lado dirigencial me estás poniendo en la posición hoy de Lozano. Yo jamás estaría en esa posición. O de Olita. No, no, porque digamos que... Si tú tuvieses la... No me entiendes, no me entiendes. No estaría en esa posición porque no hubiese creado esta situación. Yo no hubiese creado. Pero la situación está hoy. Pero la situación está. Hoy está. Yo renuncio porque soy el dirigente. No, ya, también, ya, que se vayan todos. Entonces, por eso, pues. Que no me puedes poner en una situación que yo no hubiese creado. Ya, pero... ¿Pero qué? Si tú tuvieras que tomar la decisión hoy, ¿qué decisión tomarías? Es que yo no sacaría a Reynoso hoy. Por eso, lo respeto. Yo no lo sacaría... No, no lo saco a Reynoso. Ok. Tú. Me estás preguntando, ojo, que estuviera en los zapatos de Juan Carlos Olitas o en los zapatos de Agustín Lozano. No, olvídate los nombres. No, sí. No. Olvídate los nombres. Te hago una pregunta poniéndote en el lado de qué crees que es lo mejor para la selección. Lo que pasa es que tú me haces la pregunta y yo me tengo que poner en un lugar que yo no hubiese creado. Entonces, es muy difícil. Porque, claro, todos dicen, yo en ese lugar yo haría esto. ¿Cómo sabes si nunca has estado? Pero cuando... ¿Cómo sabes si nunca has estado y no harías cosas para estar en la situación? Oscar, perdón, pero acá opinamos por situaciones que no creemos nosotros. No, no, no. Yo sí opino en base a mi experiencia. Ya. Yo no opino en algo que nunca he estado. Pero digamos que tú planificas algo... Anda, espera, espera, espera. Cuando yo opino es porque tengo conocimiento de causa o porque he estado en una situación similar. Si no está en una situación similar o desconozco, no opino. Escucho y aprendo. Yo hago eso. Tú digamos que uno planifica en el camino, ¿no? O sea, planificas, ok, vamos a confiar en Juan Rey. No, son un contrato por toda la eliminatoria. Pero si tú ves que la eliminatoria se te está escapando, y no solamente numéricamente, porque todavía hay mucho camino, sino desde el lado del juego, desde el lado del convencimiento del jugador, desde el lado hasta del hincha, porque aquí todos juegan para el equipo de todos, para la selección. Me parece que aquí Juan Reynoso ha aportado poco a la evolución de la selección en este proceso, en esta nueva era. Hemos involucionado, hemos retrocedido. Y creería yo, un mal resultado ante Venezuela o un resultado desfavorable ante Venezuela, me parece que los días estarían contados para Juan Reynoso. Y si ganamos, ¿no? Yo creo que, yo creo que, a pesar de un triunfo, a pesar de un triunfo, creería que la situación va en ese camino. Ah, claro, eso sí. Para mí, para mí el análisis no va a más, va a más ser el resultado. Claro. Por eso, es lo lógico. Salvo, por eso te digo, salvo que Perú juegue el partido que todos queríamos que juegue hace mucho. Y es mi análisis, ¿sabes? Y si respaldan a Reynoso, yo voy a respaldar a Reynoso. Además, yo dije acá que para mí Reynoso era una buena elección. Por también. O sea, cuando se decidió por Reynoso tenía todos los argumentos para llegar a la selección. Yo también, yo coincido con ti. Y cuando analizo hoy, creo que argumentos hay para que Reynoso no continúe. Y no quiere decir que sea un mal técnico ni que haya llegado a la selección porque le regalaron el juez. Sí. ¿No? El fútbol es así y la vida es así. Es el mejor técnico peruano en los últimos años. Sí, lo que sí creo, por eso digo, más allá de lo que pase con Venezuela, porque creo que es el momento. Y si no se toma la decisión hoy y se le va a respaldar, que es válido, que yo creo que se le respalda hasta el final. Sí. Porque vienen los amistosos de marzo y no vas a juzgar el cambio porque te va mal un amistoso. Tendrías que esperar la Copa América. Y si en la Copa América no nos va como se espera, está muy pegada la eliminatoria. Y ahí sí va a ser una pésima decisión. Porque ningún técnico te va a cambiar todo en dos meses. Totalmente. ¿No? Tendrías que esperar. 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 Gracias.